¡Ey! 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 ¡Ah! 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 Estamos comenzando, tú que crees desde aquí, desde el Zócalo, de la Ciudad de México. El ambiente aquí está padrísimo, vamos a tener muchísimas cosas, vamos a averiguar muchísimos datos que tú no conoces. Vamos a ver cuántos focos, cuántos metros, muchísimas cosas sobre la iluminación aquí en el Zócalo. Marco, ¿cómo te estás pasando? Ay, la verdad, padrísimo. Y pues, le recomendamos a todas las familias que se vengan aquí el fin de semana o entre semana, habrán más eventos. ¿Y tú qué opinas, Jackie? Pues, esperemos que les gusten nuestras secciones, tú que crees, y preguntas alrevesadas. El programa ha comenzado. Así que desde aquí, desde el Zócalo, comenzamos. ¿Tú qué crees? ¿Cuánto te costó? ¿Tú hiciste tu disfraz? No, yo lo compré. Una cosa la compré y otra la hice. Oye, ¿y por qué la Catrina? ¿Por qué la Catrina en este Día de Independencia? Bueno, porque es un personaje histórico. Es un personaje de José Guadalupe Posadas, un caricaturista. Y pues, esto viene a representar la crisis que vivimos actualmente. A ver, danos una vueltecita para ver todo tu disfraz. ¡Uy! ¡Chifreme! Pues mira, Mar, te voy a dar algunos datos. Se dice que José Fortís de Domínguez daba mensajes golpeando con su zapato desde el segundo piso de donde se encontraba encerrada. Y también se dice que Morelos padecía de muy fuertes dolores en la cabeza y que por eso él usaba el paleacate. Antes, el Día de la Independencia se festejaba el 16 de septiembre, pero se cambió al 15 porque Porfirio Díaz cumplía años en ese día. El primer presidente de México, que ya habíamos comentado en otros programas, fue José Miguel Fernández, que después se cambiaría el nombre a Guadalupe Victoria. Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria por la victoria de la Independencia. Y se dice que Napoleón, con cinco generales más, como Morelos conquistaría al mundo. O sea que desde entonces Morelos ya estaba considerado como uno de los otros. Sí, lo que ya está lloviendo y estamos aquí con la verbena popular, ¿o no, señor? ¡Cuerza! Sí, cómo no, estamos aquí. ¿Usted se considera muy mexicano? ¡Y muy mexicano! A ver, demuéstrelo. ¡Aaah! Manda un saludo para toda la gente que lo está viendo. Manda un saludo totalmente a todos. ¿Qué va a ser el 15? Pozole. Pozole, no, ¿usted qué va a ser? ¿Dónde va a estar? Con mi familia, con mi familia. Totalmente, aquí que me rodea y vamos a estar acompañando de todos los mis seres queridos, festejando todo este bicentenario que vamos a estar muy presentes. Y recuerda a la gente que todo hay que disfrutarlo, pero en paz. ¿O no? Sí. Tiene que ser en paz porque desafortunadamente estamos viendo una crisis muy, muy mal, pero hay que festejarla alegres y muy contentos. Pues continuamos aquí en el Zócalo de la ciudad y estamos con... La familia. La familia Arrangel. Un grito de la familia Arrangel, a ver. Así es, les voy a platicar algunos de los datos sobre esta que es la iluminación del bicentenario, en donde la Secretaría de Obras Capitalinas nos entregó a toda la prensa un informe en donde nos indica que la iluminación tiene más de 150 mil focos de diferentes colores, 150 mil focos verde, blanco y rojo que alumbrarán a las 16 delegaciones y a calles aledañas a Paseo de la Reforma. Y también se nos indica que se usaron 20 mil metros de guirnalda y 28 mil metros de festón de diferentes colores, así como 4 toneladas de varillas y alambrón que vestirán de gala a la plancha del Zócalo durante el mes. Marlene, ya que estamos más entraditos en el programa, ¿qué tal te la estás pasando? Muy bien, la verdad, la gente nos ha tratado muy bien y pues... Yo quiero dar las gracias a Conaculta porque nos dio las acreditaciones correspondientes y a la Secretaría de Obras que nos dio toda la información que les estamos llevando a ustedes. Ya que estamos aquí en el Zócalo, ya está chispeando y todo, ¿qué te parece si vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado Jacqueline Valadez? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola, estamos con nuestra amiga Rosario. ¿Eres del DF? Sí. Sí. Bueno, oye, y no sé, ¿tú qué piensas acerca de que el jueves pasado encontraron un tiburón en el lago de Chapultepec? Ay, ¿cómo crees? ¿En serio? ¿Verdad que sí? ¿Que no ves las noticias? Sí, pero eso yo no lo vi. Oye, ¿qué piensas de que había un tiburón? Ay, ¿cómo? Que lo salvarías, lo llevarías al mar. Ah, pues sí, lo llevaría al mar para que sobreviviera. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, adiós. Ay, vamos a buscar otro joven. Otro joven. Hola, hola, ¿cómo te llames? Ángel. Ángel, ¿cuántos años tiene? Doce. Oye, la misma pregunta que le hice a mi amiga, ¿tú qué piensas del tiburón que apareció el jueves pasado en el lago de Chapultepec? Ah, ¿apareció? Sí, ahí, claro. No hay una idea. Oye, ¿qué le darías de comer, que tuviera hijitos ahí, o qué harías? Pues respetar su ecosistema. ¿Y qué? Respetar su ecosistema. ¿Y qué, qué, cómo lo resolven? Pues tratar de parar la contaminación, para más. Bueno, muchas gracias, adiós. Unas preguntas al revés. Andale, ven, acompáñanos. Estamos con nuestra amiga de nombre. Mónica. Mónica. ¿Cuántos años tienes, Mónica? Ay, 19. Oye, ¿eres de México? No, soy de Tampico. Estamos con nuestra amiga. Oye, mira, no sé si conoces el lago de Chapultepec. El jueves pasado encontraron un tiburón. ¿Qué piensas acerca del tiburón que encontraron en el lago? No puede ser posible. ¿Por qué o qué? No, porque ahí no hay reserva de tiburones. No, pero quién sabe cómo lo hicieron. ¿Tú qué harías para sacar el pasado? Encontraron un tiburón en el lago de Chapultepec. ¿Un tiburón? No, esa noticia yo no la he escuchado. ¿La escucharon? ¿No la escuchaste? Pues así es, Marte. Te voy a dar algunos datos de lo que se invirtió y de lo que estará costando esta celebración del Bicentenario. Son dos millones de pesos que le costará al gobierno federal el Parque Bicentenario, que se finalizará en el 2011, que estará ubicado en la delegación Azcapotzalco. 690 millones de pesos aproximadamente le costará al gobierno federal la edificación de la Estela de Luz, una estructura que simbolizará los festejos y estará ubicada en el Paseo de la Reforma al poniente de la capital. 139.3 millones de pesos provenientes del fideicomiso de los festejos del Bicentenario se invirtieron en la adquisición de la colección de Huitzón, que se encuentra en el primer piso de Palacio Nacional. 600 millones de pesos costará la remodelación de Palacio Bellas Artes. 824 millones de pesos costará la terminal Maxipuerto Ciudad Azteca, un centro de transferencia de pasajeros que se construyó en Ecatepec para la celebración del Bicentenario. Y Marlene, ¿qué información nos tienes? Pues así Antonio, yo te voy a seguir dando algunos datos. Mira, 1.100 millones de pesos costará la exposición del Bicentenario en Guanajuato. Se espera que estén visitados por más de 4 millones de personas hasta su cierre el próximo 20 de noviembre. 200 horas de programación al Bicentenario dedicadas en el Canal 22. 14 héroes patrios fueron exhumados del Ángel de la Independencia y llevados al Palacio Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de México para su exhibición, entre ellos Miguel Hidalgo, José Mario Morelos y 27 carros alegóricos que partirán del Bosque de Chafultepec en la tarde del 15 de septiembre hacia el Zócalo Capitalino para coronar el espectáculo del Grito de la Independencia. A cargo del presidente Felipe Calderón. Pues ya nos llovió, ya nos corretieron los policías, ya visitamos todo el Zócalo y ya les dimos todos los datos importantes sobre la iluminación del Zócalo y muchísimos datos curiosos. Y la verdad es todo padrísima tu pregunta. Gracias, gracias. Pero vamos a buscar un grito que alguien nos eche. A ver, amigo. Les voy a contar la historia del Ángel de la Independencia. ¿Tú sabías que tiene más de 35 metros de altura? La construcción de este monumento comenzó en 1908 y el 16 de septiembre de 1910 para celebrar el centenario del inicio de la Independencia fue inaugurada por el general Porfirio Díaz, entonces presidente de la República. Este monumento se inspira en dos cuestiones. La primera es la idea de la columna. Esta columna era para marcar grandes triunfos y esto ya aparecía en la cultura antigua. El segundo elemento es la victoria, la estatua de la victoria, a lo que nosotros llamamos el ángel. En esos años la columna se podría apreciar desde el castillo de Chapultepec o Palacio Nacional. ¿Había usted observado que en cada esquina está la imagen de una mujer sentada? Cada una representa la ley, la justicia, la guerra y la paz. Otro detalle es el cura Miguel Hidalgo. Cargando una bandera y observando hacia el centro de la ciudad o a lo largo de la columna se encuentran los nombres de héroes independentistas como Allende, Aldama e Iturbide. Este se encuentra en la parte más alta y es muy difícil de apreciar. Un dato más de este monumento son el color de sus escalinatas. De acuerdo con los historiadores las del tono gris son las primeras que fueron colocadas cuando se inauguró y las del tono más claro se colocaron al paso de los años debido a que se ha ido hundiendo. Esta fue la historia del ángel de la independencia. Mira, vamos a mandarle un saludote a alguien que nos ha seguido desde el principio del programa que está apareciendo abajo de la pantalla su nombre que la verdad la producción es tan burra que no nos lo pasó pero un saludote con todo cariño de parte de toda la producción de TV Joven a ustedes que nos están viendo y aquí el ambiente está padrísimo. Un saludote y un besote y un gran besote porque cumpleaños, eh. A toda la gente que nos está viendo vénganse para acá porque el ambiente está de verdad muy muy padre aquí está todo muy familiar la verdad el tiempo que hemos estado aquí nosotros no ha habido ningún problema así que de verdad en confianza vénganse para acá porque está padrísimo como yo regreso allá con ustedes yo soy Antonio Betancur y hoy aquí lima adiós que vestirán de gala a paseo a... así es ahora les voy a platicar algo pues así Antonio yo te voy a seguir en el ángel de la independencia y llevados al palacio es decir no, no producto de los 20 mil de las luces y todo eso la infraestructura que va a existir en el ángel de la independencia hicimos datos sobre la iluminación sobre la independencia y el ambiente aquí como está y a ver venga que viva México viva México así como nos danos por la piel